Súbete, súbete, súbete No sé muy bien por dónde vas Te buscaré Estoy seguro que Te encontraré Estés donde estés Amor, ven, cura mis heridas Oh, espero que no estés perdida, vida mía Oh, yo no tengo fin En encontrar tu amor Yo sé que te hice daño Y hoy soy preso del dolor Ando buscando Un amor que me lleve al cielo Y me saqué de este infierno Que el pasado a mí me dejó Estoy buscando Vivo con fe de encontrarte Solo tú puedes llenar Este vacío que el pasado dejó Como dice baby